Bienvenidos a una nueva clase de farmacología. Este es un tema bastante importante, ya que el dolor es el principal motivo de consulta de la mayoría de los pacientes. Y es un síntoma importante que nos va a dar señales sobre las posibles patologías de las que esté sufriendo nuestro paciente. Vamos a decir que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial. El dolor lo podemos clasificar de varias formas. Según la Sociedad Europea de Anestesia Regional y Tratamiento del Dolor, lo podemos clasificar según la estructura afectada, como dolor somático o dolor visceral. Según el mecanismo neurofisiológico, lo podemos clasificar como dolor no susceptivo o neuropático. Y según su duración, lo podemos clasificar como agudo o crónico. Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, lo podemos clasificar según su origen, como oncológico o no oncológico. Según la evolución, como agudo o crónico. Y según el mecanismo de acción que produzca el dolor, lo podemos clasificar como somático, neuropático o psicógeno. Van a haber varios factores que modifican la percepción del dolor. Hay factores que disminuyen el umbral del dolor, o sea, el umbral que nosotros tenemos de esa resistencia o esa percepción del dolor. Entre estos va a estar el malestar, el insomnio, la fatiga, la ansiedad, el miedo, el enfado, la tristeza, la depresión, el aburrimiento, la introversión, el aislamiento mental. Por eso es de que muchos pacientes, al estar en la sala de espera de un área de atención de emergencia, pues pueden sentir que el dolor es más fuerte, lo perciben más fuerte por la desesperación, por la espera, el cansancio. Y hay otros factores que aumentan el umbral del dolor, o el umbral de resistencia al dolor, como el control de otros síntomas, el sueño, el reposo, la simpatía brindada por el personal, la comprensión y la solidaridad brindada también por el personal de salud que le asiste, el hecho de distraerlos, reducir la ansiedad, mejorar el estado de ánimo, así como el uso de analgésicos, ansiolíticos y antidepresivos. Para poder hacer una caracterización adecuada del dolor, pues tenemos que preguntarle al paciente distintas características del dolor que nos van a ayudar, no solo a comprender qué es lo que siente el paciente, sino que poder entender qué parte del cuerpo es la que está siendo afectada, qué patología puede estar en relación al dolor. Podemos usar la clave ALICIA FDA para poder estandarizar la manera en la cual vamos a preguntar y describir las características del dolor. La A de antigüedad, ¿qué tanto tiempo tiene el paciente con el dolor? Para poder saber si es agudo o si es crónico. La L de localización, ¿en qué parte del cuerpo se presenta el dolor? La I de irradiación, si el dolor se va para un lugar o para otro. Características propias del dolor, si es lancinante, si es fulgurante, tenebrante, de eso vamos a hablar en un momento. La intensidad, ¿qué tan fuerte es el dolor? Para lo cual vamos a poder utilizar algunas escalas gráficas, de las cuales vamos a hablar también más adelante. Factores atenuantes o agravantes, si hay alguna postura que disminuye o aumenta el dolor, o si hay alguna condición que hace que el dolor disminuye o que el dolor aumente. Como por ejemplo, la exposición a la luz, el ruido, asimismo la frecuencia con la que aparece el dolor, la duración que tienen estos eventos y la asociación con otros síntomas que pueda presentar al paciente. Vamos a utilizar varios instrumentos para poder medir el dolor. Podemos utilizar instrumentos unidimensionales que van a medir, como dice el nombre, una sola dimensión. Estas técnicas o estos instrumentos para medición del dolor son fáciles de aplicar, se pueden reproducir, son útiles en la revaluación del dolor en una misma persona. Con estas podemos ver un ejemplo, cómo viene el paciente a la emergencia, qué intensidad del dolor describe y poder evaluarlo, por ejemplo, después de haberle administrado algún analgésico. Estas herramientas nos van a ayudar para poder valorar la intensidad. Ahí podemos utilizar escalas verbales, preguntándole al paciente si no tiene dolor, si es leve, moderado, intenso o muy intenso. Podemos utilizar escalas visuales analógicas, en las cuales mediante una gráfica el paciente puede identificar qué tanto le duele. Escalas numéricas, digamos, le decimos al paciente de 1 a 10, qué tanto le duele. Escalas pictóricas, en la cual ponemos dibujos con expresiones faciales y el paciente puede indicar qué tanto le duele según las expresiones que se ven en la gráfica. También podemos tener valoración del componente afectivo en escalas verbales y visuales, así como una subescala afectiva del cuestionario de McGill. La valoración de la localización, podemos, en un dibujo de un cuerpo humano, decirle al paciente que nos muestre en dónde es que le duele. Esto lo utilizamos sobre todo en niños. Existen también escalas multidimensionales, que estas van a medir dos o más dimensiones a la vez. Van a valorar otros componentes del dolor, como la repercusión en su funcionalidad, en su sueño, en su estado de ánimo. Son poco útiles en el dolor agudo. Lo vamos a utilizar más para el dolor crónico y cuando estamos haciendo investigaciones sobre el dolor. Entre estas tenemos la Brief Pain Inventory, el Memorial Pain Assessment Card y el McGill Pain Questionnaire. Acá tenemos un ejemplo de una escala análoga del dolor, en la cual podemos ver que no solo tenemos una escala numérica, sino que también una escala de expresiones faciales y una en la cual le damos intensidades de dolor al paciente. Entonces, con esta escala gráfica, el paciente va a poder describirnos de una manera sencilla qué tanto es lo que le duele. Porque recordemos que el dolor es un síntoma subjetivo, es algo que nosotros no podemos cuantificar como podríamos cuantificar la temperatura o la presión arterial, sino que dependemos de lo que el paciente nos diga y de la percepción que él tiene del dolor. Van a ver varios tipos de dolor. El paciente los va a describir de muchas maneras, como que si le estuvieran taladrando, como que si lo estuvieran retorciendo, como que si lo quemaran, como que si le golpearan, le apretaran, como que si se destruyera por dentro. Entonces, tenemos que saber identificar y saber escuchar, sobre todo, cómo lo describe nuestro paciente. Y en base a eso, pues poder nosotros ponerle un nombre. Si el paciente refiere un dolor, como que si lo estuvieran apoyando, como que si lo estuvieran atravesando con una lanza, lo vamos a describir como un dolor lancinante, el cual es un dolor típico de la pleuritis. Si se siente un dolor, como que si se estuviera quemando, como que si le ardiera, lo vamos a llamar dolor urente o quemante, como el evidenciado en el herpes zóster o en las úlceras gastrointestinales. Si siente que lo apretan, que lo apachan, podemos decir que es un dolor constrictivo u opresivo, como el que vamos a encontrar en la angina de pecho y en el infarto agudo al miocardio. También podemos tener un dolor muy intenso, que sentimos que nos limita la capacidad de respirar. Entonces podemos llamarlo un dolor transfixiante, como el de la pancreatitis aguda. Se puede tener un dolor sordo, como el que se presenta en el cáncer. Dolores específicos en un área. Podemos denominar dolor exquisito, como el de la neuralgia del trigémino. Un dolor en el cual sentimos de que se está destruyendo nuestra parte, una parte del cuerpo. O es un dolor intenso, podemos llamarlo un dolor fulgurante, como el de la polineuritis. Cuando se siente que se desgarra algo dentro de nosotros, se rompe algo dentro de nosotros. Un dolor desgarrante, como el del aneurisma disecante de la aorta. También un dolor como que si nos estuvieran atravesando, taladrando. Vamos a llamar dolor tenebrante o taladrante, como el que sentimos en nuestros dientes. Una odontalgia. A veces podemos tener dolores pulsátiles, como los de abscesos y frúnculos. Y el dolor típico del cólico biliar o renal, que es un dolor tipo cólico o retorcijón, como dice coloquialmente la gente. Es un dolor que va a ir y venir, ir y venir, o disminuye y se intensifica el dolor, la intensidad del dolor. Tenemos que hacer estas clasificaciones y son bastante importantes, porque de acuerdo a la intensidad del dolor y que lo esté provocando, así vamos a nosotros, pues, ver qué tratamiento es el más adecuado para el paciente. Y nos vamos a ayudar con un instrumento bastante válido y bastante útil, que es la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud. En esta escalera vamos a dividir el dolor en dolor leve, moderado o grave. Cuando se tiene un dolor leve, vamos a utilizar analgésicos, no opioides y algunos coadyuvantes. Cuando hablamos de coadyuvantes, podemos hablar de uso de esteroides, antidepresivos, anticonvulsivantes, ansiolíticos, para poder ayudar a la disminución del dolor. Cuando el dolor es moderado, usamos opioides menores, más analgésicos, no opioides y coadyuvantes. Y cuando el dolor es grave, pues, ya usamos opioides más potentes, analgésicos, no opioides, más coadyuvantes. Otra herramienta útil es el ascensor analgésico, en el cual, de acuerdo a la escala de intensidad del dolor que nos indique nuestro paciente, podemos nosotros empezar a utilizar ciertos analgésicos, haciendo una escala de 0 a 5, donde 5 es un dolor intenso, insoportable. En la escala 0, usamos coadyuvantes, cuando el dolor es leve, en la escala 1, analgésicos, no opioides, en la 2, analgésicos, no opioides, asociados a tramadol o codeína, en la escala 3, opiáceos potentes, en la escala 4, pues, ya el paciente es ingresado a una unidad especializada de tratamiento del dolor. Vamos a hablar, entonces, sobre los analgésicos. Como mencionamos hace un rato, para poder nosotros indicar qué analgésico vamos a utilizar, primero tenemos que clasificar el dolor, si es leve, moderado o dolor grave o muy grave, según la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, vamos a hablar primero de los analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos, que no son opiáceos. Se trata de un grupo bastante heterogéneo de fármacos que se caracterizan por poseer un grado variable de actividad analgésica y antipirética, así como una actividad antiinflamatoria. Los analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos, o AINES, pueden actuar a nivel periférico y también a nivel central. Con respecto a su acción periférica, van a inhibir la síntesis de prostaglandinas por la activación de la enzima ciclooxigenasa. También pueden actuar a través de otros mecanismos como la vía de la lipooxigenasa, impidiendo la producción de radicales libres, la fijación de algunos mediadores a las células inflamatorias, disminuyendo la liberación de enzimas lisosomales, modificando la producción leucocitaria, reduciendo la producción del factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas como la interleucina 1 o la interleucina 4, entre otras. Podemos clasificar los AINES de acuerdo a su mecanismo de acción en dos grupos, como los inhibidores de la ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2, o sea, COX-1 y COX-2, o inhibidores selectivos de la COX-2. En el siguiente cuadro podemos ver resumido el mecanismo de acción de los analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos. Se produce en el cuerpo una lesión. Esta lesión va a liberar algunos componentes como el ácido araquidónico y a su vez se va a liberar ciclooxigenasa 1 y 2. Estas a su vez van a producir prostaglandinas y estas prostaglandinas van a ser las encargadas de mediar ese proceso inflamatorio que van a ser las causantes del dolor. Y aquí es donde los AINES actúan, ya que inhiben tanto COX-1 como COX-2. La COX-1 la vamos a encontrar en el tubo digestivo, riñones y plaquetas. Por eso es de que a la hora de que tomamos nosotros inhibidores de COX-1 podemos tener como efectos adversos, daño a la mucosa gástrica. En el caso de las COX-2, estas van a tener beneficios terapéuticos como la disminución de la fiebre, además de la disminución del dolor y la inflamación. En el siguiente cuadro vemos varios ejemplos de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos divididos por familias. Entre los principales exponentes que nosotros utilizamos están los salicilatos, su principal representante es el ácido acetilsalicílico, conocido también como la aspirina, los paraminofenoles, su principal exponente es el paracetamol, que también conocemos como acetaminofén. Entre las pirazolonas, el metamisol, que comercialmente lo conocemos como neumelubrina, entre los derivados índoloacéticos, la indometasina, entre los derivados arilacéticos, el diclofenaco, entre los derivados arilpropiónicos, el ibuprofeno, dexquetoprofeno, quetorolaco, el quetoprofeno y naproxeno, también tenemos los oxicanes, como el piroxicán y el meloxicán, los coxiv, como el celecoxiv, parecoxiv, etoricoxiv, y otros como la isonixina y la tetridamina. Los aines tienen algunos la capacidad de poder bajar la temperatura, o tienen una acción antitérmica. Esta solo se manifiesta cuando la temperatura se eleva, como consecuencia del bloqueo de prostaglandinas, concretamente la prostaglandina E2, que actúa sobre el centro termorregulador del hipotálamo, reduciendo la fiebre y favoreciendo los mecanismos de vasodilatación cutánea y la sudoración. También se tiene una acción antiinflamatoria. La actividad antiinflamatoria de cada aine va a depender de su espectro de acción, es decir, de su actividad anticox, y la acción amortiguadora de las respuestas celulares que se generan como consecuencia de la lesión tisular. Son potentes antiinflamatorios la indometasina, la fenilbutasona, el naproxeno y el ácido acetilsalicílico. Moderadamente van a tener una actividad antiinflamatoria el ácido mefenámico, el paracetamol, el metamisol, el ketorolaco, la propifenasona, la azoproprazona, la clonixina y la isonixina. Los efectos adversos de los aines van a ser variados. En general van a producir alteraciones y lesiones gastrointestinales. Entre los efectos leves tenemos la pirosis, la dispepsia, gastritis, el dolor gástrico, la diarrea, el estreñimiento, y entre sus efectos graves, úlceras de la mucosa tanto gástrica como duodenal, así como hemorragias digestivas. También se tienen alteraciones renales. Algunas agudas como edemas por retención de sodio y agua, exacerbación de la insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, reducción de la eficacia de los diuréticos, y elevación de la creatinina sérica y del nitrógeno de urea. Y entre los efectos adversos crónicos tenemos las nefropatías intersticiales, las necrosis papilares, y la insuficiencia renal crónica. Por eso la importancia de una prescripción y uso adecuado de estos medicamentos. Podemos tener también alteraciones hematológicas, como hemorragias por déficit de agregación plaquetaria. Vemos como por ejemplo con el diclofenaco. Puede haber anemia hemolítica también, agronalocitosis, anemia aplásica y trombocitopenia. En este cuadro vemos varios de los efectos secundarios que ya mencionamos. Entre los gastrointestinales, la irritación o la ulceración gástrica. Hablamos de los efectos renales como la disminución del aclaramiento de creatinina, la retención de cuerpos nitrogenados. También hay efectos hepáticos como la toxicidad hepatocelular reversible, fallo hepático, que es menos frecuente. Efectos hematológicos, sobre todo alteraciones de la coagulación, ya que tienen efectos antiagregantes plaquetarios, que usamos a nuestro favor en algunas condiciones, como en el caso del ácido acetilsalicílico o aspirina, que precisamente ya no lo usamos tanto como analgésico, sino que lo usamos más como un antiagregante plaquetario. Pueden haber reacciones de hipersensibilidad que nos produzcan rash cutáneo, alteración del asma o presentación de nuevas crisis asmáticas, así como reacciones anafilácticas. Y en algunos casos, algunos efectos sobre el sistema nervioso central, pudiéndose presentar cefaleas o estado confusional, que no son muy frecuentes. Ahora hablando de los analgésicos opiáceos. Desde la antigüedad conocemos las propiedades analgésicas y antidiarréicas del opio, aunque también se ha utilizado como droga con fines recreativos. En 1805 se aísla a partir del opio la morfina. Esto fue un gran salto en el manejo del dolor. Aunque también se les ha dado un mal uso, ¿verdad? Porque es adictivo. Entonces muchas personas lo usaban con fines recreativos. Los opioides constituyen un grupo de fármacos conocidos anteriormente como narcóticos, que incluyen sustancias naturales denominadas opiáceos, entre las que se encuentran la morfina y la codeína, así como otros fármacos sintéticos y simisintéticos, cuyas acciones son básicamente similares a las de la morfina, que es el representante más importante de este grupo. Los opiáceos los podemos dividir como menores o mayores. Entre los opiáceos menores son los que utilizamos en el segundo escalón del dolor de la Organización Mundial de la Salud. Tienen un techo analgésico, tienen la capacidad de poder ser utilizados en el tratamiento del dolor moderado, entre ellos tenemos la codeína, la dihidrocodeína y el tramadol. Entre los opiáceos mayores, estos van a tener una mayor potencia analgésica, van a servir para el tratamiento del dolor crónico moderado no controlado, así como del dolor crónico severo. Estos carecen de un techo analgésico. Entre los principales exponentes tenemos la morfina, el fentanilo, la oxicodona, la analoxona, la dihidromorfona, la buprenorfina y el tapentadol. En este cuadro vemos lo que hablábamos hace un momento, la clasificación entre opioides débiles y fuertes, pero también podemos clasificarlos como agonistas puros, agonistas parciales, agonistas antagonistas y antagonistas completos. El mecanismo de acción de los opioides se ejerce a través de sus efectos al unirse a los receptores específicos localizados en las membranas celulares de los distintos órganos y tejidos. Los ligandos naturales de estos receptores opiáceos son sustancias presentes de modo fisiológico en el organismo y que se denominan opioides endógenos, como las encefalinas, las endorfinas y las dinorfinas. Estas sustancias tienen como una de sus principales funciones la modulación de la percepción dolorosa. O sea, nosotros mismos ya producimos opioides dentro de nuestro cerebro, los que llamamos endorfinas. Un ejemplo de esta producción es como cuando una mujer está dando a luz y hay un momento en el cénit del dolor en el que este se disminuye en un momento dado y eso es por esta acción de las endorfinas. Los principios generales del uso de opioides. Pues primero, el opioide de elección en dolor oncológico moderado o severo estable, pues va a ser la morfina o fentanilo transdérmico, pero su uso está restringido y controlado debido al mal uso que se le ha dado como una droga recreativa. Actualmente estamos viviendo una crisis del abuso de opiáceos. Estos opiáceos, pues, cuando utilizamos o buscamos una vía de administración, pues la elección va a ser la vía oral, sobre todo para el uso de la morfina. Para conocer la dosis necesaria de los opioides vamos a necesitar una titulación. Esto significa que vamos a empezar a utilizar dosis pequeñas y vamos a irlos subiendo poco a poco hasta encontrar la dosis que, pues, le brinde al paciente un alivio al dolor presentado. Siempre tenemos que tener una dosis de rescate para una crisis de dolor. Si por alguna razón no podemos utilizar la vía oral, podemos utilizar la vía subcutánea. No utilizar la vía intravuscular y reservar la vía intravenosa en infusión continua para casos donde no sea posible la vía subcutánea. Este grupo de medicamentos, pues, tenemos que usarlos de forma adecuada tratando de equilibrar el efecto analgésico que tiene con los efectos secundarios que produce. Podemos considerar la rotación de opioides o el cambio de vía de administración si los efectos secundarios no son tolerables, como por ejemplo el uso de tramadol cuando no se tolera de forma adecuada por vía oral, pues, la vía subcutánea siempre va a ser o va a provocar menos efectos adversos. Al hablar de opioides menores, que son los que utilizamos en el segundo escalón del dolor, estos van a estar indicados si el dolor es oncológico moderado, estos tienen un techo analgésico, entre sus principales exponentes la codeína, que va a tener una potencia analgésica débil, se puede usar como un antitoxígeno también, aunque no es frecuente ese uso, y principalmente lo vamos a utilizar combinado con algunos otros medicamentos. La dosis que vamos a utilizar es de 30 miligramos cada 6 a 8 horas por vía oral, sin superar los 240 miligramos al día. El tramadol vamos a utilizarlo en dosis de 50 a 100 miligramos cada 6 horas, con una dosis máxima diaria de 400 miligramos. Hay algunas formulaciones de acción retardada que pueden durar hasta 12 horas, y algunas combinaciones, sobre todo vienen ya las combinaciones con algún analgésico y antiinflamatorio no esteroideo, como por ejemplo las combinaciones entre tramadol y paracetamol. La vía de administración del tramadol es oral, aunque si el paciente no tolera por vía oral o el efecto secundario del tramadol, que es la náusea, es muy marcado, pues podemos utilizar como otra vía de administración la vía subcutánea. También puede administrarse rectal, intravenoso o intramuscular. Entre los opioides mayores vamos a tener los opioides de liberación prolongada, que van a durar de 8 a 12 horas. Los de acción corta o rápida, que van a durar de 4 a 6 horas. Y los de liberación inmediata, que duran de 1 a 2 horas. Y su inicio de acción puede ser de 3 a 15 minutos. Entre los opioides mayores tenemos a la morfina, componente principal del opio. Esta la podemos encontrar en presentaciones para administración por vía oral, en la cual puede estar en soluciones al 2 o al 5% o en comprimidos de 10 a 20 miligramos. Esto de acción retardada. Pero también hay presentaciones para administración por vía parenteral. Podemos utilizar la intramuscular, subcutánea, epi o intradural. Teniendo concentraciones del 1, 2 y 5%. Otro opioide mayor es el fentanilo. Es un analgésico bastante potente. No precisa ajuste en insuficiencia renal, ya que carece de metabolitos activos. Pero es un medicamento que es controlado, ya que como hablábamos hace un momento, pues puede ser utilizado de forma inadecuada con fines recreativos. Las formas de presentación, pues podemos encontrarlo en forma de parches transdérmicos, también por vía parenteral y transmucoso oral o nasal. Según el uso que se le dé, así va a ser la dosis. Si lo utilizamos como analgésico en anestesia general, pues se pueden utilizar 2 microgramos por kilo de peso en una dosis baja, de 2 a 20 microgramos por kilo de peso en una dosis media, y de 2 a 50 microgramos por kilo de peso en una dosis alta. En preanestesia, de 50 a 100 microgramos por kilo de peso. En procedimientos de cirugía mayor, de 20 a 50 microgramos por kilo de peso, con el uso de óxido nitroso oxígeno. Podemos utilizarlo también como coadyuvante de la anestesia. En ancianos y pacientes débiles se tiende a reducir la dosis, o utilizar la dosis más baja e ir titulando. Y en niños de 2 a 12 años, una dosis reducida de 2 a 3 microgramos por kilo de peso. La oxicodona es otro opioide mayor, derivado semisintético de la tebaína, que es un agonista puro sobre los receptores mucapa y delta. La oxicodona tiene una acción analgésica que es bastante eficaz contra el dolor neuropático y visceral. Hay formulaciones de liberación retardada, como también de liberación inmediata. Cuando tenemos la liberación controlada, la dosis puede ser de 5 a 10 miligramos cada 12 horas por vía oral. La oxicodona de liberación inmediata, 5 miligramos cada 6 horas por vía oral. Y la combinación de oxicodona naloxona, 5 miligramos de oxicodona más 2.5 miligramos de naloxona cada 12 horas. Como se mencionaba hace un momento, se puede hacer una combinación de oxicodona naloxona. Estos medicamentos van a competir por los mismos receptores en la membrana celular. La naloxona va a carecer de eficacia, pero se une al receptor con mayor afinidad, bloqueando el efecto del agonista. La dosis máxima diaria de esta combinación es de 40 miligramos de oxicodona y 20 de naloxona cada dos. Hay factores que tenemos que tener en cuenta antes de utilizar opioides. Primero, ver los factores de riesgo, como la edad avanzada, la deshidratación, las interacciones que los opioides puedan tener con otros fármacos, no utilizar dosis elevadas. Estos no pueden ser tratamientos muy prolongados, evitar el aumento rápido de dosis, elegir muy bien la vía de administración y ver el historial que tiene el paciente de administración previa de opioides. A mayor efecto analgésico de los opioides vamos a tener también proporcionalmente un mayor número de efectos adversos presentados. Entre los efectos adversos tenemos depresión respiratoria, disminución del nivel de conciencia, confusión mental, bradisiquia, estreñimiento, náuseas, vómitos, miosis, retención urinaria, prurito, aumento de la presión intracranial e hipotensión postural. También pueden provocar, como mencionamos hace un momento, tolerancia y dependencia. Y eso es todo por hoy. Gracias por su atención y cualquier duda o comentario quedo a sus órdenes por los canales que ustedes ya conocen. Que tengan un bonito día. Gracias.